El mejoramiento de las vialidades es uno de los compromisos del presidente municipal de Calimaya, el licenciado Irán Mercado Ávila, y el pasado 16 de julio dio por inaugurada la pavimentación de la calle principal de la comunidad de San Lorenzo Cuautenco, donde la ciudadanía se hizo partícipe en su ejecución, dando como resultado la culminación de esta extensa calle en tan solo tres días. Cuando nos hicieron la solicitud, a los 8 de año les dimos las 26 toneladas de cemento que se necesitaban, 12 carros de arena y de grava, y venimos a hacer la nivelación con la máquina y en tres días ellos terminaron la calle. La verdad, muchas gracias a ti, al señor presidente y a su candidato. Esto es un claro reflejo de la unión y solidaridad entre la ciudadanía, las autoridades auxiliares y el gobierno municipal para la consolidación de obras de beneficio social, hechos que dejan un buen sabor de boca. Muy contentos porque finalmente nosotros estamos representando a nuestra comunidad para gestionar precisamente este tipo de servicios que traen beneficio no solo a los vecinos que forman parte de esta calle, sino a la comunidad en su totalidad y a gente del municipio. Gran parte de la población de la comunidad se dedica a la fabricación de tabique rojo, por lo que las malas condiciones de sus calles dificultaban el transporte de su producto, siendo la pavimentación una necesidad urgente, así como la apertura de nuevas calles. Por lo que dadas las condiciones, el H. Ayuntamiento se encuentra realizando un estudio de factibilidad para la apertura de dos vías de comunicación alternas. Nos dicen los delegados que ellos pueden gestionar la liberación de los predios, pues para que nosotros podamos hacer ya otra calle y que tenga otra conexión con la carretera, para que tengan mayor realidad aquí todos los vecinos. Con el trabajo compartido se recogen grandes frutos, y con esta calle, sin duda alguna que así lo fue. Cuando hay disposición y hay voluntad, como tú ya lo viste ahorita aquí en la comunidad, probablemente da satisfacción y da gusto el trabajar así. Para TV Urbana Noticias, Daniela Hinojosa, Árago.